Disculpe profesor, pero llevo recursando cuatro veces esta materia y creo que sé de lo que está hablando. ¿Ocurre un terremoto? El profe, está bien, haga una fila en orden alfabético para salir rápido. Los que su apellido inicia con A, a huevo, me salvé. ¡Qué suertudo soy! Los que su apellido inician con Z, Dios, en ti confío. ¡Mujeres! ¡Ay! No sé cuál elegir. ¡Hombres! Este, porque lo promocionó, CR7. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Ya no estés triste, bro. Yo invito. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Nadie te quiere. Mi perro cuando me ve. Eres el mejor amigo que hubiera podido desear. Y lo vas a hacer siempre. ¿Por qué eres así? Yo hice muchas cosas por ti. Yo no te lo pedí. Guionistas, quieren hacer parecer que pasó mucho tiempo para el prota, pero no saben cómo. ¡Piensa, piensa, piensa! El director, Epicardo, pongámosle barba. ¡Facilísimo! Nadie, el men que entiende todas las indirectas de las mujeres. ¡Tengo cositas de mujer! Mi papá agarrando, el primer niño que vio en el parque, llevándoselo a casa. ¡No eres Peter Parker! Bob, eres un televisor y alguien está jugando bolos en Wii Sport. ¿Yo salgo de bañarme? El frío de todos los multiversos. ¡Ataquémoslo solo a él! ¡Suéltame! ¡Amá! Las calificaciones también bajan por el buen fin. ¡Es mentira! ¿Yo a los 9 años? ¡No! Las muñecas son para niñas. Yo ahora. Precio. ¡Llevaré 10! Cuando viste una película de terror, y al final dice, basada en hechos reales. ¡Muy salve conmigo! ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo! Un día normal, para el loco del centro. ¡Oiga! ¡Vístase! ¡Ah, va a descontar! ¡Oh my God! Mijo, metiste la ropa... ¿La ropa? ¿Hola Cosmo de los Padernos Mágicos? ¿Hola Joseph de JoJo's? ¡Sí! ¿Coco aparece? ¿En la línea original? ¡Está bien! ¿En el futuro de Tontz? ¿Te dice que te va a presentar al bicho? ¿En el fútbol? Bueno, de verdad que estoy entre nervioso y emocionado. ¿En la cárcel? La fruta, 10 días en el mercado. La fruta, 2 días en mi casa. ¡Bua! ¡Ya se echó a perder! Mujer, con una máquina del tiempo. ¡Ah! Entonces sí es como construyeron las pirámides. Hombres con una máquina del tiempo. A ver, ¿cómo se dice? ¡Chica tomada en egipcio! ¡Ja, ja! ¡A huevo! ¡Cosas de...